Dicen que el deporte es salud, y tienen razón. También dicen que la cultura hace a la sociedad mejor, y también tiene razón. Pero, ¿qué pasa si sumamos las dos cosas? ¿Qué ocurre si llenamos nuestra mente de belleza y del conocimiento que aporta la cultura mientras nos movemos? Con motivo de la Semana Europea del Deporte, te vamos a proponer un reto. Se trata de visitar los museos de tu ciudad y de hacerlo caminando de uno a otro. Porque un paseo de media hora a velocidad moderada te ayuda a quemar unas 100 calorías. Y no solo eso, caminar a diario reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, fortalece huesos, tonifica músculos, favorece el sueño y, por supuesto, la sonrisa. Practicar cultura nos hace ciudadanos más felices y críticos, capaces de disfrutar más del presente y estar mejor preparados para el futuro. Por eso, esta Semana Europea del Deporte y todas las demás, Haz Deporte. Practica Cultura. Amén. 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 Amén.